¡Adiós! Si nuestro cariño fue solo aventura No tenemos culpa, fue cosa de Dios No tenemos culpa, fue cosa de Dios Adiós fiel amada, sabor de mi vida Recordar el beso que nos despidió No se puede olvidarte jamás en la vida Sin embargo un beso todo lo borró Sin embargo un beso todo lo borró ¡Ajá! ¡Yiye! Con un beso todo se acabó Es que un beso, que un beso loco negrona Ya se termina Hace tiempo que vengo por decirte esa boca Todo se acabó Que la, que la, el amor que te tenía Ya se terminó Que tenere, que tenere, que tenere Que tenere, que tenesina Teresa Todo se acabó Oye que se acabó, que se acabó lo que se daba Ya se terminó Vete, 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 vete Que vete lejos te digo yo Todo se acabó Lleva pa'lá Ahí ¡Búzalo y saltea! Ahí Con un beso todo se acabó No se acabó Te quiero, te digo yo Ya se terminó Hace tiempo que vengo por decirte esa boca Todo se acabó Ustedes, 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 tereína, tereza Ya se terminó Oye, que se acabó, que se acabó lo que se daba Todo se acabó Vete, 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 que me te dejo, te digo yo Ya se terminó Se acabó A la, 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 Gracias por ver el video.